En el marco de la celebración de los 103 años de la Fuerza Aérea Colombiana, se llevó a cabo el 21º Encuentro de Brigadas de Seguridad a Troya 2022 en la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali. Con la participación activa de 713 brigadistas y 325 instructores, se desarrolló esta jornada en la que los asistentes se enfrentaron a escenarios reales y críticos en los que pudieron recordar y conocer las habilidades necesarias para la atención de emergencias y desastres. Un evento exigente, un evento donde hemos tenido lluvia, donde tenemos barro, pero donde tenemos unos rescatistas y donde tenemos unos brigadistas que le están metiendo mucho corazón. Donde nos damos cuenta que todos los eventos que organizamos han sido gratamente sobrepasados por estas 750 personas que tenemos en nuestra base aérea Marco Fidel Suárez. En esta oportunidad se reunieron entidades públicas y privadas del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Rizaralda, Amazonas, Norte de Santander, Santander, Antioquia y Bogotá, con el único propósito de fortalecer y mejorar la capacidad de respuesta a diferentes sucesos, y no solo a nivel interno de las instituciones o empresas a las que pertenecen, sino también para una respuesta de ciudad cuando sea requerida. 103 años donde le estamos dando a la ciudadanía, a nuestros colombianos, todo nuestro cariño, todo nuestro amor. Lo único que busca la Fuerza Aérea Colombiana, entrenando al personal de brigadistas de la empresa pública y privada del suroccidente colombiano, es tener una punta de lanza. En estos momentos tan críticos que atraviesa nuestro país con esta ola invernal, nos preparamos y estamos listos para que cualquier ciudadano que necesite a su Fuerza Aérea o a cualquiera de las entidades que estamos aquí participando, podamos salir en apoyo de ellos a llevar esas ayudas que necesitan tanto. Gracias a estas acciones se trabaja de manera unificada para desarrollar las destrezas que permiten atender mejor las emergencias, entendiendo que las catástrofes naturales y las causadas por el hombre son impredecibles y el impacto que ocasionan puede ser prevenido o minimizado mediante un adecuado entrenamiento, planificación y comunicación asertiva con todas las entidades de socorro y el sistema de riesgo y el sistema de gestión del riesgo con los que cuentan los municipios y ciudades. A participar con nuestros organismos de rescate, con la Cruz Roja, con el Centro Nacional de Recuperación de Personal, con gestión de riesgo de las entidades, tanto la Alcaldía y las gobernaciones donde nos necesiten, su Fuerza Aérea Colombiana hará presencia. Tenemos listo nuestro personal, somos y seremos la punta de lanza y los líderes a nivel nacional. Así se va a las estrellas. Gracias.